¿Qué es la Jufet? Judicatura Federal. No, la Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer, señalada con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts, en julio de 2019, fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que están no en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que no hubo, que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Gracias por ver el video.